Oye, ¿esos son balazos? Sí, las cosas no van bien. Mamá, vamos a ir a una fiesta. Ay, mi hijita, hay mucho peligro en la calle. Créeme, las cosas no van bien. Por tu seguridad, con orden, hagamos que lo bueno pase. Un plan B para Sonora. Va que va. Vamos a compartir lo bueno.